Solo se espera la visita del gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, para que el servicio urbano ponga en circulación para los usuarios un total de 44 autobuses nuevos, informó el gerente de esta empresa, Martín Hernández Ríos. A pesar de que los autobuses que actualmente circulan por la ciudad no necesitan de un cambio, tal como lo informó Hernández Ríos, pondrán en operación 44 autobuses de modelo 2019 y no es por obligación, sino con el objetivo de mejorar el servicio a los ciudadanos con autobuses nuevos. Y por eso pidieron al mandatario potosino que los incluya en su agenda de actividades cuando visite Ciudad Valles, para dar la formalidad a la salida de esta tanda de unidades de modelo reciente. Los autobuses estarán retirándolos aún en operación, en un patio de encierro hasta que termine su vida útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!